Hola, ¿cómo estás? Yo soy Germán Gastelum, soy director, soy conductor, quizás me has visto en telenovelas, como no sé, en el grupo de barrio, en Nico, en la Rosa de Guadalupe, en El Dicho, en programas como conductor, teatro de jazz, en televisión educativa, como narrador mágico para español, para otras materias también de primaria y de secundaria. Y hoy, ¿qué creen? Me invitó la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a contarte un cuento. ¿Sí? Un cuento, ¿y por qué crees? Por el Día del Niño. Así que voy a empezar. El cuento que te voy a contar en realidad es una fábula. ¿Qué son las fábulas? Bueno, las fábulas son historias donde sus protagónicos son animales, animalitos que cuentan una historia. En el día de hoy, la historia que voy a contarles es la de la liebre y la tortuga. Comenzamos. En el mundo de los animales, vivía una liebre muy orgullosa y vanillosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque, y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga. ¡Ey, tortuga! ¡No corras tanto! Decía la liebre riéndose de la tortuga. Ni caminas. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre. ¡Liebre! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡Estoy segura de poder ganarte! ¡A mí! ¡Ay, por Dios! ¡Si eres muy lento! Se asombró la liebre completamente, pero aceptó el reto. Sí, 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 a ti te digo, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. Dijo, está bien, con tal, te voy a ganar. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo. Y la tortuga se quedó atrás tosiendo, envuelta en una nube de polvo mientras la liebre sale corriendo y... La tortuga, cuando empezó a andar, ya se había perdido de vista la llave. Sin importarle la ventaja, la tortuga comenzó a caminar siguiendo su propio ritmo y sin parar. La liebre, mientras tanto, confiado en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un fondoso y verde árbol y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Aquí me voy a dormir un ratito, con tal, esa tortuga nunca va a llegar. Y se quedó dormida. Mientras la tortuga seguía caminando paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. No se sabe cuánto tiempo se quedó dormida. Pero cuando despertó la liebre, vio con favor que la tortuga se encontraba a tan solo tres pasos de la meta y dijo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Me va a ganar! Sobresaltó, corrió con todas sus fuerzas. Pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. Las fábulas tienen esto que llamamos moraleja, el que vamos a aprender. Aprendió también que el exceso de confianza y de vanidad es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que otros. Todos tienen algo que dar y enseñar y el por qué estar ahí. Esta fábula enseña a los niños en general, a ustedes, que no hay que burlarse jamás de los demás y que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para todos, y sobre todo para alcanzar nuestros sueños y objetivos. Muchas felicidades, y ojalá te haya gustado esta pequeña fábula. Le mando un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en la próxima.